Venga va, venga arriba, dura va, dura arriba eh, venga va, bien, bien, ahora si va. Venga fuerte, bien. Vale, ya. Venga. Fort. Venga. Venga, metete para dentro. Otra, que no sabes... 5 kilos, ánimo. Tens temps, eh, amb la calma. Bé, Montse, bé. Amunt, amunt, amunt. Bé. Bé. Bé, Agnès. Vale, i ara per la següent... Dos, un... Ano. Mira, mira, mira. He equivocat. Ah, no. I he equivocat. I he equivocat. I he equivocat algun segon. Sense goles, 5 segons. No y con el. No y con el. No. No hay ganas de��cerse. Y con el KEN dado. Tres, dos, tres. Tres, tres, tres... Tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, cuatro, tres. ¡Bien, Adrien! ¡Eso es! ¡Venga, arriba! ¡No pesa! ¡Eso es! ¡Venga, va! ¡Dura suota! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Eso es! Súbelo, súbelo, sí, sí que puedes, tranquila, tranquila, 10 segundos, tira brazos, extiende, extiende, muy bien, muy bien. Venga, muy bien. Este es el pelo para ti. 30. 30. 30. 30. 30. 1, 3, 2, 1, va. Bien. Bien, pasen. Bien, Anaís. Vale, bien. ¿Quieres subirle? Buena. Esta es. Esta es. ¿Subimos? Venga, coge la barra. Fuerte arriba, Marina. Fuerte, fuerte, fuerte. No te pesa, no te pesa. Bien, Marina, muy bien. ¿Quieres probar algo más? Más fuerte. Venga. 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 Arriba. Arriba. Vale. Bien. 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 Otro. Bien. Claro, vale, trita los camas, es buena, es buena. Ahora es buena. y no me dicen no me lo he dicho y después lo vemos allá ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Aconcierta, aconcierta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cincuenta! Baixa el cul al jerk Ahora super ¡Perfecto! 55 kilos ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Fuera arriba! ¡Esa! ¡Buenísima! ¡Nayma, va! ¡Va! ¡Nayma, que la metes! ¡Venga, fuerte arriba! ¡Coge aire! ¡Coge aire! ¡Coge aire! ¡Cabeza delante! ¡Nayma! ¡Buenas! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Fuerte arriba! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 10 segundos Estoy diciendo Bye bye ¡Vamos! ¡Bien! 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 Cambia el aire, cambia el aire. Duro, duro. ¡Eso, coño! Buena. Buena. Un y medio por... ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Va! ¡Ay, qué perra! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Vale, treinta!